Miss Venezuela 2020 y son las 12 de la noche señores, acaba de terminar el programa y yo me decidí a grabar este video Ahora si, bienvenidos a mi canal, yo soy Venus Bastidas Para los que no saben, el Miss Venezuela es algo importante, es algo cultural Es algo que las venezolanas llevamos en la sangre, bueno, un gran porcentaje Y si no, solamente hablo por mí, porque soy fan, amante, no sé, todo lo que ustedes se puedan imaginar del Miss Venezuela Me calé 3 horas, me calé, 3 horas de este concurso que sí, lo hicieron en plena pandemia Toda la polémica, toda la tramoya, como decimos en Venezuela, ya fue la noche final Ya tenemos a nuestras 3 representantes de la belleza nacional Y como les dije a mis conocidos, yo no quise decir nada Porque en la noche final es que uno ve todo Si el vestido es horrible, si se puso nerviosa, si se desmayó, si no respondió bien Y en esta ocasión, pues, pasó lo que yo me imaginaba La ganadora era una de las favoritas, una de las que sonó Pero no fue ninguna de las 3 grandes favoritas Bueno, estas 3 grandes favoritas eran Nueva Esparta, Miranda, Aragua Aragua ganó su corona de Miss International O Miss Internacional Y todas quedamos, ¿qué? Porque sí, la veíamos como ganadora Pero no para... No, mentira, Miss... Me confundí Ganó para el Miss Mundo Creo que todos, si ustedes me están viendo La veíamos para el Miss International No para el Miss Mundo Entonces... Ajá Pero bueno, creo que era una de las grandes favoritas Y bueno, sí se coronó Y está genial Está muy bueno Creo que cumple con todo lo que uno como venezolano está acostumbrado a ver Y bueno, esa belleza que representa a la mujer venezolana en el mundo Y Zulia, que fue la gran ganadora También me gusta, me encanta Me parece genial Me parece una belleza que representa a esa belleza Que estamos acostumbrados a ver los venezolanos en concursos internacionales Pero la chica que ganó para el Miss International Región Guayana Yo no la veía como ganadora O la veían entre las 5 o entre las 10 Pero yo nunca pensé que podía ganar Miss International La candidata que ganó para el Miss Mundo Bueno, como ya lo dije Creo que muchos pensamos que iba a ir a Miss International Y una de las grandes favoritas Que eran Miss Nueva Esparta La veíamos como para el Miss Mundo Bueno, al menos yo la veía para el Miss Mundo Pero esta niña, mi amor No, gano No Pues no Llegó al top 5 Me parece que estaba muy bien Por su preparación Por toda la historia Por toda su participación Pero ella no A mí no me daba Todo el mundo Si, Nueva Esparta Si, Valentina Y a mí no Desde el principio No Y lo dije Si la veo ganando una corona Sería el Miss Mundo Por su historia Por su preparación Porque para qué esta niña Dios mío Habla inglés Es productora de televisión Tiene una mera historia Ella, no sé Tiene un enfoque bastante importante Al menos eso es lo que proyecta Pero como Miss Venezuela Yo no la veía Miss Región Guayana Me encanta Me gusta Si la vi Si la noté Yo soy una simple Expectadora De Miss Venezuela Que bueno Me encanta Y decidí hacer este video Y dar mi opinión Pero ella yo no la veía Con corona O sea No En el concurso Una de las que más me gustó Su respuesta Y toda la proyección O sea Como en el programa En el Ahorita Ahorita Lo que acabamos de ver Lo que acabo de ver Fue portuguesa Y no entendí Porque no quedo en el top Estuve Viendo el programa Y viendo Las cuentas De los misólogos Y todos también quedaron Como que ¿Qué? ¿Y dónde está portuguesa? Portuguesa 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 Entonces por ahí Están diciendo Que portuguesa Es la mixto cuyo Mixto cuyo Es que Venezuela Dios mío Las mises Esto es algo cultural Esto es algo rico Esto es algo sabroso Que amamos Yo lo amo Y bueno Nada No quedó portuguesa En el top Distrito Capital También La perdí No supe en qué momento No quedó Eso fue otra cosa Que perdí Perdí muchas cosas De la transmisión No sé Me dio sueño La Guaira También fue muy sonada Poco es que me llamaba la atención Como que Ah, qué linda No Creo que llegó al top 10 No No recuerdo Hasta dónde llegó Pero sí Se fue La perdí No llegó al top 5 Miss Mary A mí me gustó Y me parece una niña Súper linda Al principio No sonaba Luego como que sonó Y luego como que Pum Se desapareció No sé Qué pasó Ya se me olvidaba Ya se me olvidaba Yarakui Yo tenía como una relación Amor-odio con Yarakui A mí Yarakui No me gustaba De simple vista Nunca me gustó Pero esa mujer Es Nadiva Espectacular Ella tiene una pasarela Increíble Una proyección escénica Despampanante El vestido Ganó un mejor vestido Un mejor diseño Pero siento que su pasarela Con este vestido No fue la mejor Creo que estaba como Medio incómoda Yo sentí el vestido pesado Ganó al menos eso Y nada Creo que las demás No me acuerdo No me acuerdo más ninguna A los vestidos La mayoría de los vestidos Fueron hermosos Espectaculares Dos o tres vestidos Que realmente No la dieron Yo no sé Por qué Los diseñadores Le hacen esa maldad A las candidatas Es mi primera Opinión pública Al respecto Del Miss Venezuela Pero De lo que tengo Uso de razón Siempre lo he visto El vestido Afecta La respuesta Afecta Tu pasarela Afecta Todo lo que hiciste En el concurso O sea Es un sumar Señor Es un sumar Entonces Eso es lo que le pasó Creo que a Nueva Esparta Nueva Esparta tenía Muchos puntos A favor Pero físicamente Yo creo que No estaba bien Sus dos vestidos Fueron azules No me gustó Cómo se veía Muy hermosa Muy preparada Pero no Para mí No tenía corona O sea La corona del mismo universo No era para ella Ya sé Ya me acordé Ah Tampoco hubo Coronación Coronavirus No hay corona Se anunció a las ganadoras Si anunciaron las ganadoras A ninguna de las coronaron Eso también fue medio raro Esto fue raro O yo quedé como Ajá ¿Qué pasó aquí? O sea Fue raro Porque no fue en vivo Fue grabado Los presentadores Isabela Tenía como Las pestañas postizas Como caídas De nada Esos pequeños detalles Que uno ve Ah Las pasarelas Claro Como esto fue Pre grabado O grabado Hubo cosas muy chéveres Y otras cosas Que no son tan chéveres Como esa emoción Del en vivo O sea De esa adrenalina Cuando tú sales A la pasarela Y nada Si te equivocas Te equivocaste Si te caíste Te caíste Hubo un tropiezo Mis varinas Creo que fue la que se tropezó Pero Creo que el en vivo Es Wow Es como esa adrenalina Uno siente así Una adrenalina importante Cuando pasa en mi Venezuela La adrenalina de las respuestas También El público Toda esa energía que hay La verdad No sé qué tipo de energía Se manejó en el momento De grabar Pero creo que eso también Le quita mucho Y que esto sea grabado También le suma Porque jugaron un poquito ahí Con las cámaras lentas Cuando estaba en el Ya me voy a poner Una de las Cuando estaba en el traje de baño Y tal Entonces esto Esto lo hacían como En cámara lenta Y modelaban O sea Se hizo pasarela Posaba Entonces hacían como Una cámara lenta Unos cambios de cámara Igual En el traje de gala También Hacer esos cambios de cámara Donde bueno Empezamos por acá Luego por acá Entonces lanzábamos Las capas Y las dejamos tiradas acá Para el escenario Entonces hubo Un showcito Ahí bien chévere Que eso te lo permite O sea Eso te lo da El grabar Que no sea en vivo Bueno Arrancate Vamos a acomodar Lo que se vea lindo Y empezamos la toma Por aquí abajo Pero nada No sé O sea Yo quedé Así como Ya tenemos Tres reinas Ah Creo que La gran mayoría Se le cayó Su top Como les dije Miranda Nueva Esparta Y Aragua Eran las tres favoritas En todos los tops Habidos Top 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 Habidos y por haber Y se les coló Región Guayana Y Zulia Zulia Sí Por ahí Algunos Que colocaban a Zulia Como la ganadora Pero No sé Esto es lo que siempre Pasa En el Miss Venezuela Bueno no En los concursos de belleza A veces sí gana La gran ganadora A veces así Un batacazo Mi gente hermosa Este video lo grabé Así Toda acelerada Toda emocionada Con mis primeras impresiones Posiblemente Olvide muchas cosas Posiblemente dije Otras cosas más Que las editaré Miss Venezuela La 2020 Venus Bastida Dando su primera opinión Espero que pueda opinar En muchísimos Miss Venezuela Más Y en otros Concursos de belleza Porque amo Los concursos de belleza Espero que este video Te haya gustado Y si te ha gustado Te invito a darle like A suscribirte Obviamente a mi canal Para seguir creciendo Para seguir emocionándome Y hacer más contenido Activar la campanita Y en la cajita De descripción Te dejo Te dejo Unos datos Y así me puedas apoyar Nos vemos En un próximo video Y gracias Por ser parte De Planeta Venus